Buenos días, estamos aquí en Foundation 45 Mitsubishi con la señorita Stephanie Palma. Stephanie, ¿cómo te hiciste de nosotros? Tenía a buscar un carro nuevo y ya tengo el mío ya parqueado afuera. ¿Qué te pareció el carro? Muy bonito, me gustó. ¿Sí? Ella hizo 86 entradas y fue la afortunada en ganarse este premio. Con mucho gusto te lo entregamos por parte de Foundation 45 Mitsubishi. Gracias por tu compra. Gracias por ser un cliente más que nosotros. Me gusta, me gusta mucho. Gracias a Foundation 45 por mi early Christmas gifts. Gracias por entrar en el próximo premio. You might be the next lucky winner. Gracias. Gracias.